El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, trabajando en conjunto con estudiantes de la Carrera de Derechos de la Universidad Regional Autónoma de los Andes-Uniandes, llegaron hasta la Parroquia San Andrés para trabajar en esta comunidad en un proyecto de vinculación y socialización, esta vez con las personas de tercera edad, para tocar el tema de la violencia intrafamiliar. La Universidad Uniandes viene realizando las actividades dentro de lo que hablamos vinculación, en este caso nosotros estamos realizando capacitaciones, nuestro proyecto que desarrollamos es difusión de derechos. Este proyecto de vinculación entre estudiantes y las comunidades más vulnerables se hace con el objetivo de que las personas conozcan, se informen y se capaciten en temas que tocan diferentes puntos en el ámbito de derechos. Que está vinculado en difusión de los derechos en tres ejes que tenemos, capacitación, juegos lúdicos y con lo que nosotros tenemos el grupo de danza que difundimos los derechos. Queremos nosotros que conozcan y erradicar este problema que es un problema de la sociedad. Por su parte, el promotor del MIES mencionó que estos espacios sirven para la inclusión de las comunidades, ya que se trabaja en diferentes aspectos del ser humano. En estos espacios atendemos mediante una modalidad educativa, que es la parte biológica, la parte física, también la parte psicológica, la parte educativa, la parte espiritual y la parte de inclusión. Rosa Mosquera, quien formó parte de esta actividad, se mostró muy contenta de obtener conocimientos acerca de sus derechos como mujer y en el entorno familiar. Estamos participando aquí gracias al MIES, gracias aquí a los señores presentes que han venido del UNE Andes. Agradezco a todos ellos para que nosotros entendamos todos estos problemas que están en el mundo, no solamente diremos aquí, sino en el mundo entero. Estas actividades se hacen con el fin de que los estudiantes formen un vínculo estrecho con las comunidades y sectores más frágiles, llevándoles conocimientos aprendidos en las aulas y así fomentar el trabajo comunitario y social. Eunice Vargas, TBS Noticias.